Muy buenas, empezamos la serie Los otros del 36, aquellos personajes que, por razones diversas, no pudieron ser protagonistas después, durante la guerra civil o una vez finalizada la contienda. Hoy vamos a empezar con el capitán Luis Casado Escudero, es un militar el que va a iniciar la serie, y es un militar que creo que reúne un poco todo el espíritu de lo que queremos llevar a cabo en estos nuevos capítulos. Luis Casado Escudero va a nacer el 28 de noviembre de 1897 en Vigo. Vigo, que es, como saben ustedes, de la provincia de Pontevedra, en ese momento la provincia de Pontevedra, junto con la provincia de Lérida, son las dos provincias que más inmigración pierden, que tienen prácticamente un desangrado demográfico, nace muchos menos niños de todas las personas, no solamente que mueren, sino que también emigran, sobre todo a América. Luego es una zona de depresión económica, en ese momento, justo nace un año antes de la intervención de los Estados Unidos en la guerra hispano-cubana, y va a ingresar en la Academia de Infantería de Toledo en el año 1916, en el mes de septiembre, tenía 18 años, a punto de cumplir 19, era una edad muy tardía para el ingreso como cadete, por ejemplo, Franco, que nació en 1892, ingresa en la Academia de Infantería a los 14 años, en el caso de Luis Casado Escudero, lo va a hacer a los 18, a punto de cumplir 19. A pesar de ello, sale como Alférez, se gradúa como Alférez en el mes de junio de 1919, y por tanto pasan los tres años, que en ese momento era el periodo de formación de los cadetes de la Academia de Infantería y de Caballería, y como saben ustedes, las Academias de Ingenieros y de Artillería, pues estaban cinco años, que eran los cuerpos facultativos. En 1919 es destinado al regimiento Toledo número 35, que en ese momento va a estar ubicado en Zamora. A partir de ese momento, la vinculación de Casado y la ciudad de Zamora va a ser muy importante, porque de Zamora será su futura esposa, allí se casará, y allí, bueno, los militares tienen siempre un sitio más o menos al que pertenecen, que no tiene por qué ser donde han nacido, sino donde han hecho vida. Después, evidentemente, se van a ir moviendo por diferentes puntos de la geografía nacional, y por supuesto, en ese momento, por los lugares donde se realizaban las campañas, en este caso, en el protectorado español, pero siempre hay un lugar donde volver, ¿no? El lugar donde volver de Casado era Zamora, no era Vigo, su ciudad natal, sino Zamora. Estará muy poco tiempo en el regimiento Toledo número 35, porque enseguida va a ser destinado a la policía indígena de Ceuta, y se le va a asignar un puesto en Guadlau. La policía indígena, ya saben ustedes, que era una unidad militar, mejor dicho, una unidad de indígenas militarizados dentro del protectorado, la había en los dos lugares, tanto en la Comandancia General de Ceuta, como en la Comandancia General de Melilla. El objetivo de la policía indígena, bueno, pues era que rifeños, o en este momento, en la parte de la Yebala, pues habitantes de esa zona, llevaran a cabo labores, no solamente de policía, sino labores militares, recibían formación y eran mandados por oficiales españoles, pero las mías de policía eran 100% a base de personal de la zona, de indígenas. Bien, pues Casado va a estar ahí poco tiempo, relativamente poco tiempo, porque a pesar de que se inicia en septiembre de 1920, en febrero de 1921, prácticamente seis meses después, es destinado al regimiento Ceriñola número 42. Fíjense, febrero de 1921, regimiento Ceriñola número 42, con este regimiento, estando en una de las compañías. Bien, el regimiento Ceriñola número 42 estaba en la Comandancia General de Melilla. Allí había cuatro regimientos en 1921, el regimiento África, el regimiento Melilla, que eran los dos oriundos de la zona, y luego, traídos desde la península, estaba en el regimiento Ceriñola número 42 y el regimiento San Fernando número 11. Como parte del regimiento Ceriñola, va a ser destacado a la posición de Iger Iben, que mandaba el comandante Benítez, que también estaba en ese regimiento. Allí había dos compañías del Ceriñola, más una sección de ametralladoras, personal de artillería, unos cuantos telegrafistas del cuerpo de ingenieros, y estos son los que van a protagonizar el sitio de Iger Iben, donde, y esto lo tienen ustedes en capítulos de hacia la guerra civil, de cuál es la situación durante el desastre anual de la posición de Iger Iben, el capitán Casado va a ser herido, primero en el cuello, posteriormente en una acción en la que intentan salir a coger a Guada, será herido también en la falange entre dos dedos del pie, y recibirá una tercera herida en la mano. Bien, con estas tres heridas, Casado va a formar parte de los que se encuentran en la tienda de heridos, una vez que la posición es tomada por los rifeños, por las fuerzas de Abdelkrim, el 21 de julio de 1921, justo el día en la que se decide que se va a evacuar anual, y el día 22 cae la posición de anual. Casado es el único oficial, el único de todos los oficiales que estaban en la posición de Iger Iben, que como sabe el comandante Benítez dice que aquí se quedan los oficiales a morir, como mueren los oficiales españoles, consiguen huir apenas 20 hombres, uno de ellos un sargento, y él, entonces, Alferez Casado, permanece en la posición, herido, y es cogido prisionero por la fuerza de Abdelkrim. La versión es que Casado está tumbado en el suelo sin conocimiento, que aparentemente está muerto, y la fuerza de Abdelkrim, al ver que es el único oficial vivo, pues lo mantiene y quedará prisionero en Axtir. ¿Con quién va a estar prisionero? Bueno, pues son unos 600 los españoles, 670 creo recordar aproximadamente los españoles que quedan prisioneros en Axtir, allí van a estar 18 meses soportando muchísimas penalidades, Casado evidentemente ya las había pasado en Iger Iben, imagínense cuatro días prácticamente sin agua, en una situación tremendamente complicada, con muchísimo calor, la gente le daban síncopes por la sed, lo hemos explicado en los vídeos anteriores, o en los vídeos de hacia la guerra civil, y tienen ustedes ahí un relato mucho más extenso de lo que sucedió en la posición de Iger Iben. Casado, como digo, va a formar parte de este grupo de oficiales y de tropa, que van a ser prisioneros de Abdelkrim en Axtir, en la capital de lo que luego sería la República del Rif, la efímera República del Rif, y allí va a ser sometido a tortura, como el resto de sus compañeros, va a tener que trabajar en las carreteras, los oficiales no van a recibir ningún tipo de prebenda, por el hecho de serlo, sino que serán empleados como peones camineros también, y se comentan prácticamente penurias de incluso morir de inanición, algunos de ellos mueren de hambre directamente, apenas les daban de comer, se habla de 20 garbanzos al día, 20 garbanzos cocidos, un poco de pan de cebada, en fin, la ración diaria era muy escasa, el trabajo al que se sometían era muy duro, sufriendo los rigores climatológicos de la zona, y Casado va a ser uno de los que consigue sobrevivir, se habla de que unos 300 prisioneros llegan a morir durante todo este proceso, hay momentos en que incluso se les abandona, luego se les vuelve a recoger, algunos consiguen escapar, hay algún oficial médico que consigue escapar, que al principio también palia en cierta medida las enfermedades, tifus, cólera, etcétera, etcétera, o sea, la situación de los prisioneros es dantesca, se consigue liberar a los prisioneros 18 meses después, en 1923, y Casado está entre los supervivientes, 300 y pico supervivientes, entre ellos había 38 oficiales, y Casado es uno de ellos, hay cuatro oficiales que mueren, la mayoría de los muertos evidentemente son clases, o sea, tropa y sargentos y brigadas, pero el teniente Casado forma parte de, como hemos dicho, de los oficiales supervivientes. Casado, mientras es prisionero, se encarga de hacer una panorámica de la vista que tiene desde Axtil, que guardará, por ello recibirá una mención, y que será muy útil para luego posteriormente desarrollar operaciones tras el desembarco de Alucema, en profundidad hacia Axtil. Esta panorámica de la posición en la que estaban será uno de los legados del capitán Casado al ejército español, una vez que son liberados. El 23 de enero de 1923 van a ser liberados los prisioneros de Axtil, por el pago de cuatro millones de pesetas, más todos los gastos del transporte que se hicieron en el barco Antonio López, un barco de la naviera catalana. Una vez que vuelve, va a tener dos meses de licencia para recuperarse de los rigores del cautiverio, tras haber estado año y medio allí. Estamos en un momento en el que el desastre de anual ya ha cobrado un sentido político completamente, por lo tanto la vuelta de los prisioneros no es celebrada de la manera que podría haber sido celebrada en 1921. De hecho, para que se den ustedes, más o menos hagan ustedes una idea, el general Navarro, que es el oficial de mayor graduación de los prisioneros, es que aquel que había protagonizado la defensa de Monte Ruiz y el sitio de Monte Ruiz, nada más llegar tiene que declarar en el juicio que se ha abierto contra él y contra el general Berenguer y contra el general Silvestre, que se hace en absentia porque todavía no se le ha dado por muerto y bueno, pues están todos un puesto un poco puestos en la picota o un poco como sospechosos de haber tenido responsabilidad en el desastre. Esto va a hacer que Casado, a pesar de que pida la Cruz Laurea de San Fernando, se hace un juicio contradictorio y no se la van a dar. También va a pedir la medalla de sufrimientos por la patria pensionada para un oficial en ese momento tener una condecoración pensionada era muy importante porque los sueldos eran muy bajos, especialmente entre alferdes, tenientes y capitanes. Por tanto, si no se conseguía una condecoración de este tipo, pues uno se tenía que limitar al sueldo básico y no daba para mucho más. Con lo cual, Casado va a empeñarse en que se le conceda la medalla de sufrimientos por la patria, pero se le va a negar. El juicio contradictorio de la Cruz Laurea de San Fernando también se le va a negar. A pesar de todo, Casado, evidentemente en España tiene cierta repercusión, es el único superviviente de la posición de Igueriven. Sus declaraciones van a ser determinantes para que sí se le dé la Cruz Laurea de San Fernando al comandante Benítez. Él explicará cómo, a pesar de haber sido herido en la cabeza, Benítez se vuelve a levantar y continúa arengando a las tropas, de cómo anima a sus hombres. Hace un relato muy exquisito de todo lo que ha sucedido allí. En muchas cosas coincide con el sargento que también había sobrevivido a Igueriven. Y, bueno, pues, como digo, todo lo que él menciona es bastante importante para que tengamos un relato en primera mano de alguien que estuvo en la posición. Sí que le van a dar la medalla de sufrimientos por la patria, pero en carácter no pensionada. Todos los prisioneros de Axdir recibirán esa condecoración. Es una de las dos condecoraciones que le vamos a ver en el uniforme. Una es la de sufrimientos por la patria, pero no pensionada, importante, el que aquelía o él la pedía pensionada. Y otra es la Cruz Roja del Mérito Militar, que es una cruz que se otorga en tiempo de guerra por cualquier hecho meritorio. Evidentemente el suyo lo era. Simplemente con haber estado en Igueriven ya tenía que sobrar para poder tener esa condecoración. Esas van a ser las dos condecoraciones de las que va a disponer este oficial. En el expediente del juicio contradictorio para la concesión de la Cruz de la Unidad de San Fernando se va a poner en cuestión todo lo que narra Casado sobre la situación personal suya en Igueriven y las declaraciones de los escasos supervivientes pues son contradictorias. Evidentemente ha pasado año y medio. Los supervivientes no todos habrían visto al entonces al Férez Casado teniendo en cuenta que estamos hablando de más de 350 hombres en una posición con dos compañías diferenciadas. Casado evidentemente mandaría una sección de una de las compañías por tanto bueno pues es difícil que todos los soldados que sobrevivieron que fueron unos 20 coincidan en sus declaraciones. Se les dice que al recibir la orden de evacuar la posición Casado permaneció en la misma donde fue tomado prisionero y la petición fue rechazada sin siquiera concederle una recompensa alternativa. Lo normal es que al menos le hubieran dado la medalla militar individual pero no fue así. Como digo solamente una Cruz Roja al mérito militar. Bueno el teniente Casado abandona Melilla y vuelve a su antiguo regimiento Toledo número 35 en Zamora allí va a estar destinado desde septiembre de 1924 hasta 1929 cinco años. Ascenderá capitán el 27 de junio de 1926 y del 1 de febrero al 25 de mayo de 1926 va a realizar el curso de gimnasia en la Academia de Infantería en Toledo en julio de 1930 se va a producir un expediente gubernativo ya que le van a denunciar por quebrantamiento de depósito esto quería decir básicamente que había metido la mano en la caja al final resultará absuelto pero no se le va a abonar las disminuciones de sueldo que va a recibir evidentemente por haber estado durante esos meses en los que dura el proceso a pesar de quedar absuelto de la causa esto va a ser una de las razones por las que él va a estar constantemente reclamando evidentemente todo lo que él ha pedido la medalla pensionada la Cruz de la Oreda de San Fernando luego posteriormente que se le recupere el dinero que había perdido por haber sido bueno encausado a pesar de que luego salió absuelto pues todas estas prebendas y peticiones van a hacer a Casado un tanto antipático con respecto a sus jefes bueno después de ocupar varios destinos entre Zamora y otras partes de la península en 1933 va a volver a África es destinado al grupo de fuerzas regulares indígenas número 5 que en ese momento está Segangan casado ya como capitán jefe de una compañía del grupo de regulares indígenas a partir de 1931 en abril por supuesto va a firmar el juramento de fidelidad a la república que firmarán todos los militares que van a permanecer en activo durante todo el proceso republicano desde 1931 hasta 1936 y una vez que viene el nuevo régimen piensa que será más receptivo para la petición de sus aspiraciones y vuelve a pedir la Cruz Laureada de San Fernando en una de las peticiones de reapertura del juicio contradictorio Casado muestra una clara adhesión a la república y escribe habiendo manifestado reiteradamente el gobierno de la república su deseo de reparar estas situaciones de injusticia y arbitrariedad puestas la mayor parte de las veces al servicio del favoritismo y que tanto mermaron esta íntima satisfacción de todo militar debe tener con la seguridad de que no hay castas ni privilegios Casado se queja aquí abiertamente a partir de 1924 vuelven los ascensos por méritos de guerra y sobre todo el personal que participa en el desembarco de Alucemas y luego en la posterior campaña del RIF de 1926 bueno pues van a recibir ascensos la mayoría de los que han participado y han por supuesto realizado hechos meritorios y Casado va a quedar relegado ya que en ese periodo no está en África sin embargo durante el periodo de Alucemas ay perdón durante el periodo de anual debido sobre todo a la presión de las juntas de defensa no había ascenso por méritos de guerra por lo tanto Casado no ha recibido ascenso alguno y va a ser capitán desde 1926 a 1936 durante 10 años para que salgan ustedes una idea bueno de que lo que suponía no ascender por méritos de guerra había un tapón bastante importante y no se llegaba a alcanzar empleos militares de mucha graduación si no tenías ascensos conseguidos durante campaña bueno sabemos que Casado va a pertenecer durante la época republicana a la UNRRA la Unión Militar de Republicanos Antifascistas esta organización es una organización de tendencia claramente izquierdista donde varios oficiales van a estar afiliados está próximo al Partido Comunista a la CNT bueno y luego también habría alguno de tendencia republicana más moderada y se va a crear un poco como contestación a la Unión Militar Española o a la Unión de Militares Españoles que tenía una tendencia mucho más conservadora y que se sospecha que son de los que empiezan a conspirar sobre todo a partir de la victoria del Frente Popular en 1936 es protagonista en unos hechos en abril y mayo donde unos cabos y un par de oficiales más están implicados en una especie de revuelta en Melilla de revuelta evidentemente de tipo izquierdista esto va a ser determinante para que el 17 de julio durante el golpe de estado el capitán casado se ha detenido y fusilado el día 23 de julio de ese mismo año a los cuatro días en un juicio como todos los juicios en este momento pues que pues con pocas garantías procesales vamos a decirlo así ¿no? bueno y les voy a leer un fragmento de la última carta del capitán casado a su familia su esposa había fallecido y dice en esta carta queridos padres hijos y hermanos es la hora de la verdad pues dentro de breves momentos me van a fusilar nunca se avergüencen de mí muero inocente y pensando en todos ustedes a los que tanto he querido y quiero muero henchido de gratitud y cariño para todos ustedes cuiden a esos niños a los que quise y quiero con locura que se acuerden siempre de mí cuando sea el tiempo oportuno por Dios por Dios recojan mis restos y llévenlos al lado de Finucha y que mis hijos me lleven flores Finucha era Serafina su mujer que había fallecido unos años antes esta es la historia del capitán casado uno de los que va a firmar en el juicio contradictorio para la Cruz Laurea de San Fernando va a ser precisamente Francisco Franco cuya carta al respecto pues ponemos aquí también esta es la historia del capitán casado el héroe Diger Iben el superviviente Diger Iben fusilado en 1936 esta es la historia de España esta es la historia de la guerra civil y esta es la historia de la guerra entre hermanos el médico que había escapado en Axdir y que había sido compañero de casado en cautiverio también sería fusilado por milicianos en Valencia esta es una de las historias que vamos a ver en estos capítulos y que ustedes van a ver y van a comprobar como son fusilados de un bando y de otro y todos y todos pues tenían evidentemente una idea por la que luchar y todos pensaban que su causa era la más noble bueno pues aquí queda este testimonio y esperemos que nos veamos en el segundo capítulo de esta serie y que les haya parecido interesante muchas gracias nos vemos en la siguiente gracias 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 gracias